Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo de Contrarradial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Equidad de género en Necochea. El pasado 30 de agosto se llevó a cabo en nuestra cooperativa de trabajo Comunicar Limitada de la ciudad de Necochea la primera charla sobre equidad de género. La misma se llevó a cabo en el marco de la Escuela Latinoamericana de Formación Integral de las Mujeres Cooperativistas y estuvo a cargo del Comité de Género de Cooperar. Las compañeras Carolina Carrizo y Sofía Imeroni participaron representando al Comité de Género de FECOTRA en calidad de facilitadoras. Se presentó la seccional Gran Buenos Aires Zona Sur de FECOTRA. El miércoles 3 de septiembre en la localidad de Berazategui se realizó el lanzamiento de la nueva seccional Gran Buenos Aires Zona Sur de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina. En una jornada plena de trabajo se presentó formalmente el espacio que agrupará y acompañará a las cooperativas de trabajo del sur del Gran Buenos Aires. Sobre este tema conversamos con Emilio Almada, presidente de la cooperativa de trabajo 7 de septiembre y presidente de la seccional Gran Buenos Aires Zona Sur. ¿Qué significa para FECOTRA lanzar una nueva seccional en el Gran Buenos Aires? Bueno, para FECOTRA realmente, como se vio ayer, la verdad que fue una fiesta porque hacía rato que no había un encuentro así de toda la federación. Así que vinieron representantes de toda la seccional, de todas las provincias y la verdad que fue fuera del lanzamiento más político. La verdad que toda la familia de FECOTRA junto a otras organizaciones ambigas estemos juntos fue realmente hermoso. Y para FECOTRA también el hecho de que en la zona del Gran Buenos Aires, en el Corurbano Sur, realmente hacía falta porque son todas las cooperativas las más industriales que hay. Son fábricas la mayoría recuperada y algunos emprendimientos nuevos que se hicieron cooperativas, pero todo es un rubro muy industrial. Así que es un avance muy grande para la federación. ¿Qué cantidad de cooperativas más o menos estamos hablando? En el lanzamiento salieron 12 cooperativas, pero ya tenemos casi 4 más para salir de distintos rubros, metalúrgico, textil, uno de comunicación. Así que la verdad que estamos muy contentos. ¿Esto ha ocurrido en otros lados también, en otros lugares? FECOTRA ha ido abriendo seccionales, tiene a lo largo del país, tiene Tucumán, que es una de las Mandigua, Neuquén, Santa Fe, donde ahí tenemos a nuestro presidente, Villa Constitución, la misma La Plata. Pero esta realmente ahora pasa a ser una de las seccionales más grandes y como te decía es la pata industrial más fuerte que tiene FECOTRA, porque tiene muchas pedagógicas, textil, vidrio, dos del vidrio muy grandes, de alimento. Así que la verdad que estamos muy contentos. Y hay mucha gente, lógicamente, ¿no? Y mucha gente, sí, la verdad. Claro. Hay una sola cooperativa que tiene más de 250 asociados, que es Cristal Avellaneda. ¿Qué manifestaban las cooperativas, el hecho de pertenecer ahora a una seccional y justamente a FECOTRA? Sí, realmente algunas no estaban aceleradas en ninguna federación, se incorporaron, o sea, se incorporan a FECOTRA y a la seccional, y otras que éramos más antiguas en FECOTRA, el estar organizado más en la región para tratar problemáticas más puntuales y también acercar proyectos más puntuales de integración. La verdad que no es un desafío, pero realmente empezamos con mucho optimismo. ¿En qué otra zona del país se siente la necesidad de lanzar algún otro seccional? Y ahora estamos a la brevedad de unos compañeros que ayer ya inclusive hablaban como seccional, que es en la provincia de Córdoba, ahí en la zona de Río Cuart, arranca, pero después en otros lados de Córdoba, una provincia muy importante, con un desarrollo cooperativo bastante antiguo que la FECOTRA ahora se va a sentar ahí para un trabajo también territorial. Los compañeros ya vienen trabajando organizadamente, así que quieren formar, así que ayer han sido parte del lanzamiento junto a nosotros, y bueno, ahora nosotros también devolveremos gentileza y iremos a apoyarlos para que ellos terminen de hacer oficiales su seccional. ¿Cuánto tiempo les llevó organizar esta seccional para llegar a este lanzamiento? Sí, mira, nosotros las charlas iniciales fue en diciembre del año pasado, con Cristian Horton, el presidente y el consejo, y hemos venido trabajando porque es una zona muy amplia, hay muchos municipios, muchos kilómetros, ir visitando una a una, interesándose, mostrándole lo que es realmente, qué es hacer una seccional de una federación como FECOTRA. Y un ex somaje es el sindicato de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, apoyando a una federación de cooperativas y a una seccional donde tiene injerencia. La verdad que ayer hemos tenido un panel de lujo porque hemos tenido sindicato, el Estado, las cooperativas y toda la FECOTRA nacional presente. ¿Y la gente que integra las cooperativas también estuvo presente? Estuvieron presentes todos, se hizo una reunión de mesa chica con todos los presidentes y el consejo de FECOTRA y después hicieron charlas de debate en otro salón con toda la gente presente, interesado en la municipalidad, también de Berazategui. La verdad que se ha portado muy bien apoyando toda la iniciativa, con un intendente joven como Juan Patricio Mussi, que está apoyando, recorriendo la provincia de Buenos Aires y apoyando también el sector cooperativo. Así que la verdad que federaciones que no son del cooperativismo de trabajo, como FEDESAM, la gente de Cooperar también ha participado como confederación. O sea que fue un día de fiesta, realmente. Fue un día de fiesta, sí, sí, la red gráfica también ha estado, la red metalúrgica, así que muy contentos. Emilio, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes, sé que siempre están haciendo un trabajo con nosotros en la federación, así que aprovechamos para saludarlos. Bueno, gracias, un placer entonces. Noticias Cooperativas Radiofónicas Griffin y Castañeto se reunieron con cooperativistas de Las Flores. El viernes 29 de septiembre, el presidente del INAES, Patricio Griffin, y el secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo de la Nación, Carlos Castañeto, visitaron la ciudad de Las Flores, en la provincia de Buenos Aires. Allí se reunieron con los trabajadores de la Asociación de Confeccionistas Textiles de Las Flores, de la cual participa la cooperativa de trabajo con TEX asociada a FECOTRA. A su vez, durante la visita se hizo efectivo un desembolso de dinero para la cooperativa de trabajo con TEX en su calidad de organización administradora de microcréditos. Cuidar los precios y democratizar los mercados. El jueves 4 de septiembre se realizó en la Universidad Nacional de Quilmes una clase pública y jornada de reflexión titulada Cuidar los precios y democratizar los mercados. Aportes desde las políticas públicas y la economía social y solidaria. FECOTRA estuvo presente a través de su presidente, Christian Horton. Desde su fundamentación inicial, este encuentro se propuso como un espacio para intercambiar experiencias, compartir aprendizajes y poner en foco los modelos económicos en disputa para profundizar los avances en los procesos de inclusión social, con trabajo y democratización económica alcanzados en la última década. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo, FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.fecotra.org.ar FECOTRA FECOTRA FECOTRA